¡Venta certificada! ¡Va armado! ¡Es peligroso y no responde a las entratimas del diálogo! ¡Disparad sin previo aviso! ¡Es todo! ¡Venta! 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 Se ve que el Capitán Caliente se ha hundido con el barco. Tiene pinta de que lo usan de alijo. Vale, veamos qué hay aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale. 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 No sé, tío. ¿El puto Hans encontró un avión? ¿Se le cruzaron los cables y le dio por derribar al bicho? Es impredecible. ¿Recuerdas a los polis que arrancó la última vez que se cabreó? ¿Quién es? ¿Los secretos? Los mejores asientos. Va a ser un partido inolvidable. ¿A Johnny Silverhand le mola el básquet? ¿Qué novedad? Ya sabes a qué me refiero. Empieza otro partido. Uno en el que tu coco es la puta pelota. ¿Qué quieres decir? Tienes delante a jugadores expertos. Y tú, es la primera vez que pisas la cancha. Son unos sociópatas adiestrados que fingen ser tus amigos. Pero no lo son, joder. Así que sal a jugar. Pero que no jueguen contigo. ¿Por qué no dices a las claras que no confías en Myers? Conozco a los de su calaña. ¿A los políticos? Peor, las Fuerzas Armadas. Decir no a una zorra de alto rango es como meterte su pipa en la boca. La cosa empeora rápido si intentas alejarte de eso. Palabra de desertor. El intrépido Johnny Silverhand, azote de las megacortas. Y dale. Enemigo de la hipocresía. ¿Se piró del ejército? Pidan un bis para este hombre. El capullo que se alistó fue Robert John Linder. Los sedujeron con pasta fácil y la promesa de fama y gloria. Linder picó. El chico que volvió a casa del frente arrastrándose era diferente. Johnny y yo... No pretendía... Tranqui. Fue hace mucho tiempo. Una cosa que aprendí, cubierto de sangre y barro. ¿Qué aprendiste? Detrás de la zanahoria siempre va el palo. Deja que te ilustre. A cada machaca le dan un fusil, un chaleco antibalas y un puñado de promesas. Llega un momento en que estás sin munición. El Kevlar es cartón mojado. Y las promesas... Joder, ya me imagino. Exacto. Y ahí es cuando apelan a eso que ellos llaman valores. Te bombardean el búnker, los chums se dan una refrescante ducha de fósforo y los oficiales se ponen a desvariar sobre la lealtad y el deber. Cuando ya no queden zanahorias delante y agiten el estandarte de los valores por detrás, echa a correr, conejito. Parece que tienes movidas que resolver. Hay que enfrentarse a los demonios, Johnny. No tenía ningún problema con ellos. Hasta ahora. Políticos, runners militares, agentes de inteligencia y el coronel Hansen de postre. Todos los pescados podridos en un puto barril. Eso es dockdown. No te gires. Sigue viendo el partido. ¿Qué llevas en las manos? Tengo esta insignia. ¿Te suena de algo? Pero tengo que asegurarme. Vaya tío más hermético. ¿Quién te envía? Rosalie. No conozco a ninguna Rosalie. ¿Y tú tampoco? Es un espía pro, V. ¿Estás salvo? Si perdemos más tiempo, ¿quién sabe? Eso es. Bote y drible. ¿Te han seguido? ¿Te has molestado en comprobarlo? ¿Me tomas por gilipollas o por una aficionada? Que conste que lo has dicho tú. Pero bueno, tendrá que servir. Thornton Mary McNair. En la calle. Tres minutos. Asiento de delante. ¿Ya está? ¿Se acabó el interrogatorio? Cuando empezaba a divertirme... ¿Rid? Cabrón escurridizo. Creo que hemos hecho buenas migas. Sí, y tendrá caramelos en la furgo. ¿Lista para descubrirlo? Con unos buenos muslacos instalados, está chupado meter un mate. Hay que cambiar las reglas del juego. Thornton negro. ¿Cuánto pides por las proteínas? Buena o piercera, como la última. ¡Canté que no hizo nada! ¡S relevance! ¡Canté que no esto se looselyizó! ¡Canté que no... ¡Canté que на miscas no pas bien! ¡Canté que no es ustedes Gracias. Lamento las precauciones. No corro riesgos. A veces sale mejor meterle una Malorian a un chum directamente en la boca. Da igual que esté en tu bando. No es nada personal. ¿Sin rencores? Presentación rara de cojones, pero encantada, Reed. No es una frase que suela escuchar mucho. No formas parte de nuestro mundillo, V. De hecho, sí. Aunque solo desde ayer. Iba a decirte que las primeras veces son las más duras, pero no te voy a mentir. He buscado tu información en la FIA. Vaya perfil interesante. Contraespionaje de Arasaka, despedida por motivos confidenciales, ahora Merck Freelance, que trabaja con la FIA desde anoche. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué narices estás metida en este embrollo? Me ha contratado Somber. ¿La conoces? Somi. ¿Pasa algo? Trabajábamos juntos. Creía que no volvería a oír su nombre, pero... esa chica es un imán para los problemas. Vale. Ya va siendo hora de visitar a nuestra colega en apuros. Dame la dirección. Ya te aviso que esto no te va a hacer gracia. A ver. Edificio abandonado en la calle Cres, octava planta. Joder, no me gusta. ¿La has dejado sola en Doctown? Meyer sabe cuidarse solita. No es una damisela en apuros. La he visto en acción. Ya. Yo también. Ya tiene bastante callo. Sobrevivió a varios intentos de asesinato. Es dura, pero aún así... y es la presidenta. Espera. Tengo que cogerlo. ¿Por qué me llamas en mi día libre? Que yo sepa, tú eres el gerente. Oye, pregúntale a Bob. Me debe un favor. Pues nada, campeón. Tendrás que apañártela sin mí. ¿Por qué? ¿Portero, y eso? Se me ocurre algo que tenemos en común. Los dos estamos desperdiciando nuestro potencial. Estar con Arasaka implica desatar tu... Tenemos compañía. Estate preparada. ¡Mierda, los de Hansen! ¡Allá vamos! ¡No, no, no! Come, plomo, cerda. ¡Están acabados! ¡Tengo que recargar el arma! ¡Gracias! 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 ¡Habéis cagado! ¡Pero bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Al coche, ¡ya! Te han seguido. Puede que también hayan encontrado a Myers. Quizá me hayan fichado las cámaras del metro. Nos ha costado la vida no pisar las calles. Buena idea, pero mala ejecución. Espero que no sea más igual. Los que tenemos en peligro. Los que otros no van a si, el nuestro es. Es un tesoro delundo. Quizá el futuro. IOEN Thiago Uy, joder, se nos han adelantado De puta madre Sígueme y no te alejes Los matones de Hans Habrán seguido el rastro que dejasteis Tenemos que acabar con eso Sí, espero que no lleguemos tarde Hola La culpa es tuya, coño Hay cosas que no cambian ¿El qué? Vaya donde vayas, Somi La gente sufre y muere Mierda Debería haber borrado esas grabaciones Mea culpa Todo el mundo comete errores Los corregiremos Si hubieran intentado sacarla a la fuerza Todo este piso sería una zona de guerra No se habría ido Abre Soy yo ¿Así es como me saludas? Ah Disculpa, Rosaline ¿Estás bien? Estoy bien Me alegro de que tú también ¿Te has acordado de mi número? Hay números que no se olvidan Sé sincera, Rosaline No ibas a marcar ese número Bueno, la cosa es que estoy en Night City y mi cabeza tiene precio Me pareció un buen momento para llamar Tener un cara a cara y retomar una vieja amistad Te diría de ponernos al día Pero el tiempo corre Tengo que prepararte un transporte hasta Washington No, Reed Antes tenemos que hablar Los tres Aquí La presidenta, una Merck y un agente especial entran en el despacho Oval La cosa es, ¿dónde encajo yo en el chiste este? ¿Has visto las noticias? Así es Con Hansen uno nunca se aburre No está actuando por mera iniciativa Cuenta con el apoyo de uno de los nuestros ¿Con quién puede estar conchabado Hansen? Rosaline tiene más enemigos de los que puedes imaginar Y ahí no queda la cosa No iba sola en ese vuelo, Reed Sé que Somi iba a bordo ¿Dónde está? V ha sido la última en hablar con ella Estaba coordinando nuestra huida Nos guiaba Pero entonces pasó algo Explícate Fue como si la atacasen No sé, es difícil de explicar Sea lo que sea Es una puta jodienda Reed No hará falta recordarte el impacto que esto tendría en la seguridad nacional Ella es tu prodigio, Sol Le enseñaste todos los trucos Joder, si hasta la reclutaste Y ella y Juve tienen un vínculo único Es una pista La única por ahora Tenéis que encontrarla Juntos Ya morí una vez por la causa ¿No es suficiente? ¿A qué te refieres con ya morí? ¿Qué te ha contado Mayer sobre mí? Que llevabas una división de inteligencia Que quedó inactiva al terminar la guerra Parece que se le olvidó que Arasaka intentó despacharme Y acabé en cuidados intensivos con tres balazos Que pasaron seis meses antes de que pudiera cagar yo solo Igual se le ha olvidado Sí ¿Qué casualidad? Pues ya lo sabes A ver si lo pillo Abandonaste a Reed en Night City Lo diste por muerto ¿Y ahora esperas que se meta en la puta liada esta? Joder, señora presidenta Tienes una deuda de la hostia que pagar Es cierto Lo siento, Reed Por esos siete años ¿Basta con eso? Para comenzar de cero Vale, ayudaré Pero lo voy a hacer por Somi Y mi país Lo sé, estoy pecando de ingenuo En cuanto a ti, V Dijiste en el coche que Songbird te contrató ¿Correcto? No sé cuánto te paga Pero deberías preguntarte Si merece la pena Ella es mi oportunidad para sobrevivir Llevo el relic de Arasaka en la cabeza Y me está friendo el cerebro poco a poco Parece que nuestros intereses coinciden, V Así que podemos ayudarnos mutuamente Yo pienso lo mismo, Reed Si queremos encontrar a Somi Nos va a tocar escarbar Vamos a tener que rebuscar entre las piedras Necesitamos contactos, confidentes Gente que espere sacar algo a cambio de la información Gánate su confianza Eso en Doctown Va a estar muy jodido Tengo que preparar un transporte seguro para Rosalind Ya te llamaré, V Gracias Por todo Cuídate Y no dejes que esos cabrones te pillen Lo mismo te digo, V A ver si volvemos a vernos en condiciones más favorables Tengo que hacer unas llamadas Tengo que hacer unas llamadas Y aunque no... ... sep растiendo ... Ya La La Deja Deja La En Deja Qu識 Gracias.